Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este suculento canal Como siempre soy amigo Kido, también de darles un nuevo video En esta ocasión traigo un video diferente, una comparación entre las dos mejores aplicaciones que existen para dibujar un dispositivo Android Estamos hablando de Medivin Pain y Avis Pain, las cuales se encuentran de manera gratuita en la Play Store Y pues bueno, me gustaría que comenten cual de las dos es su favorita y cual de las dos es la mejor dentro de su opinión Y nada más chicos, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!